Con solo un vaso de esta bebida previene la visión borrosa y mejora la vista de forma natural. Unos meses después de que mi hermana cambiara de empleo, sus ojos empezaron a presentar problemas de fatiga, vista cansada y empañada, lagrimeos constantes hasta el punto que necesitó usar lentes, pero luego de que le recomendé este poderoso y natural remedio, su vida dio un giro enorme. Sus ojos sanaron por completo y su visión mejoró bastante rápido e incluso me cuenta que tiene una vista mucho más clara y aguda que nunca más le han vuelto los dolores y las molestias. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. Este remedio cuenta con estos maravillosos ingredientes y quiero comentarte un poco sobre cada uno de ellos. El pepino. Esta hortaliza está compuesta en gran parte por agua, además de una gran cantidad de vitaminas y minerales que la convierte en un poderoso agente nutricional e hidratante que es altamente beneficioso para la salud de nuestros ojos. Nos ayuda a reducir la presencia de ojos rojos y sirve para fortalecer los músculos oculares para que estos sean más resistentes y ya no se presenten tan fácilmente la fatiga o el cansancio en los ojos. Nos permite mejorar la hidratación en los ojos, por lo que se detendrá el lagrimeo y de esta forma también disminuirá la irritación ocular. Sus vitaminas y minerales nos ayudarán a prevenir el desarrollo de muchas enfermedades visuales como lo es las cataratas y la miopía, además de que mejora la función de nuestros organismos gracias a su poderosa acción desintoxicante, lo que nos servirá para mantener nuestro cuerpo totalmente sano y saludable. Tiene propiedades antiinflamatorias que nos ayudan a reducir las apariciones de los edemas palpebrales que comúnmente se presentan por la falta de sueño o un prolongado uso de la vista fija. La manzana verde. Esta fruta es una gran fuente de vitaminas y minerales y agentes antioxidantes que nos ayudarán a mantener un cuerpo totalmente sano y una vista restaurada y reforzada por mucho más tiempo. Tiene grandes beneficios que nos ayudarán a reducir el desarrollo de dolores de cabeza producto de la fatiga ocular y al mismo tiempo nos servirá como una poderosa fuente de energía para mantener nuestros ojos totalmente activos y revitalizados. Tiene la capacidad de mejorar nuestra agudeza visual y tener una mejor percepción de nuestro entorno. Tiene propiedades medicinales que serán altamente favorables ya que nos ayudarán a reducir los riesgos de desarrollar enfermedades como la diabetes, la cual es una de las que más afecta en nuestra visión y nos permitirá también mantener controlados los niveles de la presión arterial, la cual es otra de las complicaciones directamente perjudiciales para nuestros ojos y estado de salud general. La naranja. Esta fruta tiene una gran variedad de familiares que van desde muy dulces a muy agrias y ácidas, pero todas comparten algunos valores nutricionales y vitamínicos importantes para la salud de nuestro organismo, así como también factores propios y beneficios que podremos aprovechar para cuidar la salud de nuestros ojos. Su alto contenido en vitamina C y agentes antioxidantes nos ayudarán a prevenir enfermedades visuales como la miopía, las cataratas, la generación macular, entre otras, y nos ayudará a fortalecer la vista y nuestros ojos para tener una mejor resistencia contra los efectos negativos de los rayos ultravioletas del sol. Nos ayudará a mejorar el transporte de nutrientes a través de nuestra sangre y así poder mantener un perfecto estado de salud de nuestros ojos y sus agentes antioxidantes nos permitirán combatir los daños que puedan producir los radicales libres y el envejecimiento prematuro de las células de nuestros ojos. Constantemente durante todo el día utilizamos nuestros ojos y mantenemos en función el sentido de la vista por lo que sus nutrientes y energías se van agotando durante todo este proceso y la mejor forma de reponer toda esta demanda es mediante los atributos naturales de esta poderosa bebida. Con tan solo tomar dos o tres veces por semana nuestro organismo podrá mantener su capacidad en altos valores de rendimiento y lo mejor es que lo conseguiremos de forma totalmente natural. Pero antes de mostrarte cómo preparar esta bebida quisiera pedirte que comparta este vídeo con tus familiares y amistades para que más personas aprendan a cuidar correctamente la salud de sus ojos. No olvides activar la campanita para estar al tanto de todo lo que para ti. Los ingredientes que vamos a necesitar son un pepino, una manzana verde, una naranja, preparación. Corta el pepino en rodajas. Parte la manzana en trozos y retira sus semillas. Oh. 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 Cielo. I putei. Hmm. Vamos a necesitar si Trinity. Música Luego exprime el jugo de la naranja Música Introduce un vaso y medio de agua a la licuadora Música Procede a licuar Música Listo Toma un vaso de este jugo Tres veces por semana Y sorpréndete con los resultados Si llegaste hasta el final del video Te pido que me comentes un corazón azul En los comentarios para saber que viste el video completo Suscríbete Y activa las notificaciones Para que te enteres de todos mis videos Dale me gusta al video Y compártelo con tus amigos y familiares Música Música